... Tenemos que luchar contra esa banalización de la política porque yo digo que es normal, legítimo, respetable que la gente vea a sus políticos bailar, cantar, saltar, conducir, hacer fumo está muy bien, desde luego es algo totalmente legítimo pero lo que se nos tiene que exigir a los representantes públicos es que además de cantar, bailar y saltar pongamos soluciones a los problemas de la gente y de eso va a la gente Si los barrios populares no votan se deseguro que quienes sí votan son los barrios ricos y la gente rica que vota a sus representantes por lo tanto que vamos a ser Vivimos tiempos de desvergüenza en los que nos han recortado durante cuatro años cuatro años en los que hemos asistido al saqueo y al espolio de nuestros derechos de derechos que como decía Antonia conquistáis vosotros y vosotros, nuestros padres, padres, abuelos y abuelas como la sanidad pública, la educación pública, la democracia y otros servicios sociales y otros derechos sociales tenemos nuestras propuestas propuestas que son factibles propuestas que necesitan la voluntad política para ser aplicadas propuestas que cada vez más gente quiere escuchar lo decía Antonio esta mañana en la universidad o hoy aquí en cualquier espacio la gente quiere escuchar nuestras propuestas y cuando las escucha sabe que se pueden aplicar entonces deja de ser gracioso cuando vemos que nuestras universidades son saqueadas, patrocinadas por las grandes entidades financieras por el Santander, por el NUVA por eso deja de tener gracia cuando privatizan y externalizan nuestros hospitales cuando las grandes empresas farmacéuticas entran a decidir qué se puede estudiar, qué no se puede estudiar qué se puede ofrecer y qué no se puede ofrecer eso deja de tener gracia porque significa que acaban con nuestros derechos sociales y cambien nuestra concepción porque cuando vamos a la universidad pública o cuando vamos a la sanidad pública somos ciudadanos con derechos pero si privatizan los hospitales dejamos de ser ciudadanos con derechos y pasamos a ser meros consumidores o clientes que podemos hacer o no si somos ricos o pobres y nosotros los de aquí somos los de abajo cuando luchamos no solo por transformar políticamente nuestro país sino socialmente nuestro país para luchar contra esa mercantilización que avanza implacablemente empujada y espoleada con los grandes partidos representantes de las grandes empresas de las grandes fortunas luchamos por un mundo más justo de la mujer no cobre el 24% menos que el hombre por el mismo trabajo luchamos por un mundo feminista y ecologista pero por un mundo que luche contra la violencia machista no solo en los días de las manifestaciones no solo porque desde 1995 han sido asesinadas más de 1.350 mujeres no solo por todo eso sino porque entendemos que necesitamos reconceptualizar nuestra vida en clave feminista ¿cómo es posible que en un país como el nuestro ahora que se acercan las elecciones en invierno haya 770.000 hogares que no tienen ni un solo tipo de ingresos y que van a pasarlo muy mal este invierno precisamente porque no tienen dinero para pagar la calefacción y para tener sus hogares a temperatura adecuada con lo cual van a padecer enfermedades derivadas de esa circunstancia ¿cómo es posible que eso se permita en nuestro país? cuando nosotros tenemos la alternativa hay que nacionalizar las empresas estratégicas para garantizar que nadie tiene dinero ese neoliberalismo hipócrita realmente existente que consiste en el saqueo que consiste en decir no es posible generar trabajo con inversión pública no es posible rescatar a la ciudadanía no es posible bajar las tasas universitarias no es posible hacer todo eso pero sí es posible rescatar a Florentino Pérez sí es posible rescatar a los amiguetes de las autopistas sí es posible rescatar en última instancia a la oligarquía que realmente manda en este país somos una candidatura plural, diversa, heterogénea pero compartimos el diagnóstico y la necesidad de construir un mundo diferente un mundo posible desde una política de la verdad, de la honestidad y sobre todo de la coherencia por eso compañeros y compañeras nos deseo un buen trabajo un muy buen trabajo compañeros, mucha fuerza, salud y república